El IBEX 35 ha rebotado un 2% semanal después de vivir su peor crisis desde el Brexit y es que el selectivo cayó más de un 5% en el acumulado semanal debido a la gran volatilidad que inundó a los mercados. Este viernes el IBEX ha subido un 1,2% hasta los 9.832 puntos. Todas las bolsas mundiales han registrado grandes rebotes y el IBEX 35 se ha quedado como el más tímido y es que en Europa de media han subido un 5% semanal y Wall Street sube en torno a un 7% en el acumulado semanal. De vuelta al IBEX 35, Zenex ha liderado las subidas gracias a un avance de más del 3%. La compañía ha presentado hoy sus resultados y ha informado de un beneficio de 33 millones de euros que ha sido menor que lo registrado en 2016 pero que ha convencido a los inversores. En la parte alta de la tabla ha estado acompañado por Merlín y por Ferrovial que han subido más de un 2%. Cerca de subir ese 2% ha estado Telefónica que ha subido un 1,9% pero que ha logrado recuperar la cuarta plaza del IBEX 35. En el lado de las caídas solo tres valores han cerrado en negativo. Meliá que se ha dejado un 3%, Siemens un 0,32 e Indra un 0,18. Otro de los protagonistas de la sesión ha sido el euro ya que ha tocado máximos de más de tres años en su cambio contra el dólar. La moneda única ha llegado a tocar los 1,25 dólares. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.